La próxima presentación entonces va a ser de Sonia Alconini y doctor Walter Álvarez le va a seguir después de su presentación. Ahorita estamos en el camino a Bolivia, desde Cusco vamos a Bolivia. La doctora Alconini va a hablar sobre el camino Inca en los Andes sur centrales, frontera, expansión y organización política. Sonia Alconini es profesora asociada en el departamento de antropología en la Universidad de Texas en San Antonio y su investigación se ha enfocado más que todo en el sur de los Andes, donde estudia en las fronteras del imperio Inca utilizando información arqueológica y etno-histórica. Doctora. Hola. Voy a tratar de ser breve, ya que no tenemos mucho tiempo. Voy a hablar sobre los caminos Inka de la parte sureña central de los Andes en mi área. Yo nací en esta área. Así que vamos a comenzar con una presentación sobre el camino Inka. En esta diapositiva, ustedes pueden ver que el camino fue muy extensivo, cubriendo la mayoría de los Andes, cuarenta mil kilómetros de largo. Aquí ven que hay varios caminos. Uno pasaba de la parte oriental, otro iba al occidente. Y aquí hay caminos laterales. Y vimos varias fotos donde está muy claro que cada segmento era muy importante porque vinculaban diferentes áreas de la costa pacífica, los valles, los altiplanos y hasta el área quechua. Aquí ven que hablamos sobre la importancia de las colcas y de los chasquis y de estos ejércitos imperiales que cruzaban por los caminos y el Coyaquín, etcétera. Lo que tenemos aquí es el mapa del señor Hislop, y ustedes están familiarizados a lo mejor con este mapa. Solo voy a señalar aquí los dos caminos principales del norte a sur. Como explicaba aquí, el camino Inca, el camino real, se usaba para el ejército, para los que viajaban con sus lamas, los burócratas. Habían almacenes ahí también con muchas cosas, por ejemplo, alimentos, sandalias, textiles, para que fuera más fácil viajar con el ejército Inca. Se imagina que estas tropas militares tuvieron que moverse con bastante agilidad y teniendo estos almacenes, no tuvieron que cargar todo. Entonces, la velocidad fue importante para ellos y, como se ha explicado, es como una economía basada en la canasta básica. No había mercados centrales, no había sistema de monedas todavía. Así que todas las provincias tenían que abastecerse de la región. Fue una economía basada en bienes de consumo, no en monedas y dinero moderno. La estrategia fue diferente. En este contexto, claramente, el camino jugó un papel muy importante. En este mapa, van a ver que algunas fortalezas, hay dos áreas aquí, fortalecidas. En Quito fue muy importante, en Bambamarca también. Ahí van a ver diferentes centros militares cerca de la frontera, pero también van a ver algo similar en esta sección de la frontera. Aquí ven que tenemos muchos centros de frontera, diferentes fortificaciones. Y aquí, basado en el trabajo de Daltry, vemos diferentes espacios de almacenes, tierras agrícolas del estado. Y hay un patrón, porque en el norte lo que teníamos es que muchos almacenes con productos básicos estaban a la par del camino, pero más al sur es un poco diferente. La mayoría de estos puntos rojos que ustedes ven, están más cerca a la frontera. Para mí, esto significa algo. Estas son imágenes muy rápidos mostrándoles el nivel de sofisticación de estas carreteras, carreteras pavimentadas, diferentes gradas. Hay instalaciones suplementarias, como expliqué. Y si comenzamos a pensar en la función de los caminos, en mi punto de vista tenemos tres clases de caminos. Hay caminos estatales, el camino real, por ejemplo, que como sabemos, básicamente fue usado por el estado. El ejército, administradores y los chasquis también utilizaron el camino, pero actividades muy controladas por el estado. Y este camino vinculaba el capital con todos los centros de abastecimiento. También en un nivel más bajo tenemos centros provinciales que son diferentes. Había menos inversión y no estaba a tiempo completo en manos del estado. Entonces, en estos estados vincularon las provincias con las comunidades locales. Y a un nivel más bajo todavía tenemos senderos y caminos locales que son más informales, senderos más estrechos de tierra, pero comunicaban las diferentes comunidades. Así que hay como tres niveles de caminos diferentes en el sistema de caminos y con diferentes funciones. En este caso, lo que quiero hacer es enfocarme sobre tres estudios de caso para poder entender y ver cuál es la naturaleza de estos caminos de frontera. ¿Cuál es la función en la estructura más amplia de asentamientos? Porque cuando hay caminos, hay personas. No tenemos que olvidar esa parte. Entonces, quiero enfatizar la naturaleza de estos caminos en relación con las comunidades y pueblos locales. ¿Qué tipo de interacciones tuvieron con estos caminos? Y quiero entender también cuáles instalaciones de apoyo existen cerca de los caminos. Mi enfoque principal tiene que ver con la frontera, porque yo estudio la frontera del Imperio Inco y quiero entender la función de estos caminos en la frontera. Y por eso les enseñé en la primera parte esta asociación en el área central y del sur, en los caminos y las fortificaciones y los lugares de almacenamiento. Y ahora quiero enfocarme sobre tres regiones de estudio para que vean cómo varían en naturaleza y escala. Aquí tenemos la frontera inca sureste. Si conocen la región, tenemos a Samaipata, un centro muy importante para la frontera. Tuvieron que convivir con los guaraníes y los chiriguanos. Y después tenemos en Quilajata. Y en esta área aquí abajo, tenemos una serie de fortalezas que están muy cerca a la frontera. En esta región, la frontera política inca concordaba con la frontera natural, porque aquí tenemos el altiplano. En esta área vemos también una parte de la zona tropical. Y esto se conoce como la yunga. La yunga fue muy importante porque tenía hojas de coca, que fue absolutamente importante para el imperio inca. Y también estas regiones tienen una riqueza de oro. Así que, por supuesto, los inca querían expandirse a esta región porque había muchos recursos. Pero, ¿por qué no lo pudieron hacer? ¿Por qué se quedaron ahí? ¿Y por qué vemos que la frontera está en esta zona? ¿Y cuál es la naturaleza de esta zona aquí, al lado de la frontera? Voy a hablar sobre Oroncota, que está aquí dentro de la frontera. Y voy a hablar sobre otro lugar, Cusco Tuyo, que está en el borde. Oroncota, aquí, como ustedes ven, es un valle muy lindo, muy fértil. Es el río Pico Mari. Aquí tenemos la mesa Pucara. Tiene una forma triangular. Es muy alto, más de mil metros sobre el nivel del mar. Y está completamente vertical, como verán aquí. Hice una encuesta en esta área con mi equipo, por supuesto, no lo hice yo sola. Y encontramos muchos sitios. No fue una encuesta, sino un estudio para buscar sitios. Y no es difícil encontrar sitios en el área plano, pero fue muy difícil en el área de la montaña. Tuvimos que escalar durante más de un día. Fue muy difícil. Y yo me quedé ahí un mes después de llegar a la zona más alta. Entonces, me quedé un mes y nos traían comida, pollos vivos y todo lo demás. Y fue un desafío, pero el área es muy lindo. Y como ven aquí, pues les voy a enseñar rápidamente que han habido cambios con el tiempo. Tenemos el período Yampara, temprano. En varios sitios aquí. La mayoría en el piso del valle. En el área rico y fértil, sobre todo para el maíz. Y en el siguiente período clásico, comenzamos a ver un cambio. El cambio más importante es que hay un aumento en el número de sitios, pero la mayoría de los sitios están en el plató, en la mesa Pucara. Y hay diferentes clústeres de asentamientos que podrían ser… Hay lugares donde las personas viven juntos, tal vez porque eran familiares o porque eran grupos étnicos similares con los mismos idiomas. Aquí vemos dos agrupaciones. El número de sitios en el valle crecen, pero más o menos igual. Pero hay cambios, sobre todo en la maceta, a favor de la maceta. Y es un lugar muy difícil para tener acceso ahí. Y sucedió antes de los incas. Es un área muy árida también. Muy pocos recursos hídricos. Y en el siguiente período, comenzamos a ver muchos sitios más, casi lo doble. Y la mayoría están en la Pucara. Pero son sitios chiquititos. Entonces, cuando llegaron los incas, tuvieron que adaptarse a las preferencias existentes, pero comenzaron a construir tres centros principales incas. Uno, dos, tres. Esto es uno. Es el centro Oroncota. Y las comunidades locales le dicen Inca Ri. Si ustedes conocen esta historia, van a ver que este es un centro hermoso, con arquitectura hermosa. Inca Ri era un héroe Inca. Y después hay un segundo sitio que se llama El Pedregal, que es una fortaleza militar para tratar de proteger la meseta. Y el tercer lugar se llama Inca Ri Moco, otro centro de importancia. Así que, lo que quiero explorar aquí es la asociación entre estos sitios Inca y los sitios que tienen arte en las piedras. Y su relación con las rutas de transporte. Y para resumir, lo que encontré es que son tres centros incas. Perdón, esto no está funcionando, pero el camino va a pasar. El camino va hasta allá, vinculando los tres sitios. Y hay arte sobre las piedras ahí. Hay una cueva escondida ahí, con un pequeño lugar de adoración. Y aquí tenemos el sol y la luna. Habían ofrendas, rituales al lado de este lugar. Este es un lugar escondido al lado del camino. Y en la parte superior, se encuentra otro centro, donde hay un muro pintado al lado del tercer centro Inca. Está marcando el acceso al centro Inca. Más que todo, es un mojón, un hito para visualizar el centro. Y aquí hay un pequeño brote de piedra. Y hay círculos que no se ven muy claramente aquí, pero también marca el acceso a la meseta. Es muy importante porque si no sabes por dónde vas, es muy fácil perderse en esa zona. Así que en esta sección vemos una asociación entre los lugares sagrados, los lugares de culto. Y los centros Inca tenían diferentes funciones. La Pucara no era solamente una fortificación natural. También fue una huanca importante regional. Y eso se conoce por el nombre. Y todos estos sitios con arte en las piedras marcaban estos puntos importantes. Y cuando los Incas llegaron, se apropiaron de estos importantes sitios de referencia. Paso rápidamente al segundo centro, Cusco Tuyo, una fortificación. En esta área tenemos relatos históricos que se dio una invasión por los guaraní chiriguanos. Un tribu tropical que comenzaron a invadir sistemáticamente la frontera. ¿Por qué? Porque creían que los Incas tenían el candire. El candire es la tierra mítica sin mal. Es casi como un paraíso donde cualquier guaraní pudiera encontrar alimentos, riquezas y todo esto. Y ellos creían que los Incas tenían ese candire. Y por eso comenzaron a invadir todos estos centros Incas. Y fue destruido múltiples veces, reconstruido por diferentes líderes. Dejo un vistazo rápido del centro. Pueden ver aquí que el aspecto más importante es que hay muy pocos asentamientos. El área no es muy fácil de habitar. Hay un gran bosque que es Monte Alto, que significa bosque oscuro. No es una zona fácil de vivir. Por eso vemos muy pocos asentamientos ahí. Pero es interesante porque encontramos estas fortificaciones. Vemos un muro extenso. Y cuando fue invadido, la mayoría de los muros se quebraron. Entonces pasó de ser un centro de frontera a ser un centro militarizado. Esta es una vista del muro muy largo. Ven que fue un muro de defensa. Y hay montones de diferentes armas de las bolas. No es el único sitio militar en la región. Hay muchos más. Y si ven la distancia entre los lugares, ven que están muy cerca. No tan cerca como los sitios de defensa de los Incas en Ecuador. Pero aquí, de todas formas, la distancia promedia está entre 22 kilómetros, más o menos, que podría haber sido lo mínimo para poder defender el área. Y lo que es interesante es que todas estas cosas están cerca del Camino Inca. El camino no es tan formal, no está tan pavimentado. Es un camino informal, pero se nota la función que es vincular estas fortificaciones y los lugares. ¿Y por qué? Porque no hay personas locales. No es para vincular a los pueblos, a las personas, sino unificar la defensa. Bueno, me queda muy poquito tiempo, así que pasar a lo siguiente. El tercer lugar que me gustaría mencionar es la región oriental de Cayahuaia. Este es el famoso Camino Inca, Uncusuyo, Unmasuyo. Y esto llega a la región Cayahuaia y luego llega hasta el trópico. Algunos van hasta aquí. Hay mucho oro por esta zona. Así que si hablamos de oro y plata, esta es la zona donde tiene la mayor cantidad de estos metales. Y fue muy importante para el Tiwanaku. Incluso para el Tiwanaku era una zona crítica. Vemos aquí fotos que muestran la variación que hay. En una distancia muy corta aparecen paisajes muy diferentes. La puna, luego vamos bajando, luego la zona más de terrazas, vales, sobre valles, sobre valles, con terrazas de valles. Claramente era una región muy importante para el Imperio Inca. Y ya en la parte más baja hay un valle más angosto. Y en la zona oriental tenemos la Yunga, donde cultivan coca. Entonces, en cuanto a la importancia de Cayahuaia, igual Walter lo va a explicar más en detalle. Esto es una foto que muestra la importancia que tenían desde la antigüedad. Se les conocía como chamanes y curadores e itinerantes. Les llamó incluso el presidente Panamá para curar la malaria en esa zona. Aquí aparece en los Cayahuaia como los portadores de la litera del rey, que era un honor en aquella época. Entonces se les describe como los doctores de la corte real de los Inca. Ven ahí la importancia que revestía este cargo. El área cubierta era bastante amplia. Vemos más de 1.800 ubicaciones en este estudio y tenemos una secuencia muy larga. Simplemente resumir el período de formación. Aquí vemos algunas ubicaciones a lo largo del camino. Estos son lugares ceremoniales vinculados de alguna manera con la religión que había en la cuenca del Titicaca. Una religión muy importante compartida por diferentes pueblos que utilizaban diferentes templos. Facilitaban el intercambio social, la interacción, etc. Los cayahuayas o yungas en aquella época ciertamente formaban parte de todo esto. Luego en la zona del Tiwanaku ven lo mismo. Todo tipo de emplazamientos. Pero lo que es relevante aquí es el intercambio. Que cada vez revestía mayor importancia. ¿Cómo lo vemos? ¿Ven estas estrellas aquí? Son cuevas funerarias y todas ellas están muy cerca. Al camino incipiente. Así que hay una asociación entre el intercambio, el comercio y la zona de la yunga. Ejemplos de estos centros ceremoniales. Aquí vemos sacrificios humanos y la transición entre el periodo formativo y el Tiwanaku. El Tiwanaku entra en esta zona y vemos cierta violencia ritualizada. Aquí una ofrenda de tres individuos, dos hembras o mujeres. Aquí hubo una decapitación. Aquí ven las marcas. También les extrajeron los ojos, la cabellera, etc. Luego podemos hablar del significado de todos estos rituales. Ahora mismo no tengo tiempo. Este es otro ejemplo de una cueva funeraria. Ninocorín. Aquí ven lo que está ocurriendo. Los tiguanapas están viajando. Están yendo a las yungas. Vemos todos estos restos funerarios. Luego el periodo tardío intermedio. Más cambios radicales. Ciudadelas. Hay un proceso de regionalización donde hay un mayor intercambio. Estos son ejemplos de esas ciudadelas defensivas. Durante el periodo Inca muchos cambios. Vemos que se amplía la red. Aquí vemos fotos de estas terrazas. También encontramos estos puyos de almacenamiento. Y que son muy importantes. Si leemos las crónicas dicen que muchos trabajadores agrarios fueron enviados a esta zona para cultivar la tierra. Y esta es la prueba. Estos son los lugares de almacenamiento que se utilizaban también como residencias temporales para estos agricultores. Viven cerca de las terrazas. Allá donde están viviendo. Donde están trabajando. Esta foto también muestra la distribución de estos almacenes en las granjas agrícolas. Más de 900 distribuidos en esta zona. Mucha capacidad de almacenamiento. Aquí está la frontera. Así que vemos la importancia de esta región para la expansión de la frontera y del imperio. Estos son centros incas. Estos son centros incas. Rápidamente mostrarles. Yacamani. Walten Unopoc. Otros centros inca por aquí. Acceso significativo a cerámica inca. Este era un centro de élite inca. Otro centro es el que ven aquí. Estamos cerca de la yunga tropical. Este es un tambo. Aquí había un cayanki. Se utilizaba para el cultivo de coca. Y más allá, por aquí, ven las famosas minas de oro. Así que pueden entender por qué querían penetrar esta zona cada vez más llegando a la zona tropical oriental. Algunos de estos puntos rojos son fortificaciones incas. Se están intentando proteger y monopolizar estas rutas de intercambio. En Tijuana se trataba más de la religión, fluidez del intercambio. Aquí vemos un cambio radical. Aquí fotos de los caminos. Están algunos excavados en la roca. Aquí hay plataformas, escaleras, canales, puentes, incluso segmentos en zigzag. Para terminar, ¿qué podemos decir de estos tres ejemplos? Bueno, que las fronteras, por supuesto, tienen diferentes tipos de caminos que desempeñan diferentes funciones. Algunas de ellas son rituales. Los incas se están apropiando de estos paisajes sagrados. En otros lugares, como la región caraguaya, quieren controlar y formalizar estas áreas muy ricas. Se invierten mucho en la carretera, en la agricultura, en los centros de almacenamiento. Las carreteras en otras zonas son más informales y se utilizan para articular estas instalaciones defensivas. Entonces, aunque todos ellos son caminos en la frontera, las funciones son completamente diferentes. Así que en el futuro me gustaría explorar otras cosas. Ahora no tengo tiempo de explicarlas. Así que simplemente me queda darles las gracias. Gracias, Sonia, por la presentación. Gracias.